La pura buena vida mucho, la pura buena vida La pura buena vida La pura buena vida mucho, la pura buena vida La pura buena vida mucho, la pura buena vida La pura buena vida mucho, la pura buena vida La pura buena vida mucho, la pura buena vida Me dicen que les parece La pura buena vida mucho, la pura buena vida Y que cosas ven en una plancha Porque en realidad nunca he tenido Y un protector también Para no quemarme el cabello Y que todo se estropee Ya les voy a enseñar como quedo mi cabello Una, dos, tres Y todo atrás Así Este fleco en realidad ya lo tenía Pero me dijeron Pues si te hacemos la otra capa Va a quedar más cortito Y la otra capa está hasta acá Entonces se iba a ver muy raro Dije bueno Pues está bien así Entonces Así quedó Y solo son capas por enfrente Atrás no tengo Y El gran problema Que tengo Es que no tengo Plancha Y obviamente que saliéndote de bañar No sales así Y necesito una plancha O una secadora Y aprender a usarla Pero en realidad no sé usar la secadora Entonces Voy a estar viendo que hago Necesito una plancha Y un protector De calor Para poder tener mi cabello Un poco más arreglado Y Que les parece Recomiéndanme Protectores de cabello Para que no me Chamusque el cabello Y Luego lo tenga peor Ahorita en realidad no lo tengo tan feo Porque me lo trato de cuidar Pero pues sí Si usas mucho Los tintes De coloraciones Bla 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 Pues se maltrata más ¿No? Pero bueno Así que Vamos a ver Cómo reacciona A mi mochito Ahorita que llegue ¿Eh? ¿Qué voy a decir? Me gusta ¿Sí? Lo que era el corte que estaba buscando ¿Qué tú estabas buscando? Yo estaba buscando ¿Sí? ¿De verdad? Es bonita De verdad Es divino ¿Me compras una plancha? Sí, claro Ya te dije que sí A la mañana Ya llegó el recibo de la luz Ah, para que te asustes Qué buena suerte tengo yo De que mi amorcito Trabaje enfrente de la casa ¿Qué trajo tu papá? A ver Presumido ¿Quién te los dio mi amor? Siempre quise uno de estos Toda mi vida Toda tu vida No es cierto Mentiroso Ni te gustan Para trabajar así Para trabajar así Entonces ya me vas a dejar A mí tener ¿Qué cosa? De esos No, me vas a trabajar Pero a mí sí me gustan Pero ¿Quién te los regaló, mi amor? Mi jefe Amiguito Miren Ala Este El jefe de mi mochito Su amigo Su jefe, amigo, vecino Todo Este Le dijo que no debía de usar tenis En el trabajo Porque le podía pasar algo Se podía caer Y lastimar su pie Uy, imagínate Con tus uñas Te hubieras muerto Y ya se está lavando las manos Mi mochito Y ahorita va a empezar A limpiarse las uñas Como todas las noches Oye, pero A ver si necesitas hacerlo Porque mañana es tu audición Mucho ¿No me cortes el pelo? ¿No me cortes el pelo? ¿Te lo corto o qué? Corto el pelo ¿Pelón? Pelón, pelón No ¿Para qué dices? ¿Por qué no? No hay agua Cero Agua Mi moto me dio una coca Ah Para acabar la caliente Por mí no hay problema Y allá está mi N de mochito ¿Y N de mochito? Sí, porque te tengo que recordar todo el tiempo Aunque tú no me recuerdes Ahorita me mensaje Me dijo mochita Porque sale a las 6 Según ¿Y ahora son? 8 Y como a las 7 y me No Como a las 7.20 Me mandó mensaje Me dijo Mochita dame 10 minutos 10 minutos Mi amor Es algo que ya deberías saber No Hasta hay memes de eso No Sí Hay memes de eso No estoy dispuesta No vuelo gasolina Sí Sí Pues les hagas saluda No 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 No